¡Hola, hola! Es un gusto de nuevo estar con ustedes, junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, compartiremos de este encuentro internacional que nos dejará mucho por analizar. Hoy que nadie, pero que nadie se atreva a quitarles el control remoto que comienza en minutos nada más un partidazo, Uruguay contra Portugal. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto que es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Uruguay que no ni no se viene al campo con esta formación. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón, impresionante. Le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Yo que sé, tiene tantas virtudes de Cristiano Ronaldo que necesitaríamos, yo que sé, un par de horas para poder contarlas a todos. Bernardo Silva, Chao Mutiño, desde la banda puedes entrar. Llega cortando bien y recupera. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Se asoman y la ve clara. Bruno Fernández. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí está, alejando el peligro. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Si lo clavan, lo ganan. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se vuelven a juntar. Se viene acercando. Muy bueno. La pelota es suya. Bruno Fernández. Gonzalo Guedes. Joe Mutiño. El cuadro portuguesa ahora con espacio por el costado. Ahí lo dejó sentado al rival. Lo que se viera a continuación no será un simple saque de manos. Joe Mutiño. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. El córner que llega al área. Se aleja el peligro del área. Se han rechazado el balón. Bruno Fernández. Una entrada efectiva. Busca uno en quién apoyarse. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se ha cruzado en el camino. Pónganse de pie a vacío en este arquero. Fernando, decíle a estos jugadores que no es la medianoche. Estamos en la hora del partido. Estos siguen dormidos y el espectáculo es terriblemente malo. Danilo Pereira. Gonzalo Guedes. Díganle a Mavá que en dos minutos están ahí cenando con ella. El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte de este amistoso. Igualados y sin gol aún. A pesar de que no ha habido goles, yo creo que el partido es bastante vistoso. La gente está contenta. Los jugadores ya han esforzado, pero todavía falta el... Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Bruno Fernández. Danilo Pereira. Han regalado la posesión. Bruno Fernández. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Rafael Guerreiro. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Bueno, ha pasado desaparecido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es un buen jugador. Danilo Pereira. Rafael Guerreiro. Cristiano Ronaldo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando el espacio. No consigue robar el balón y será lateral. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Yaomotinho. Bruno Fernández. Se asoman y la ve clara. Queda la dejada, pero sigue con vida. Es un artista con la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrán cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. Danilo Pereira. Rafael Guerreiro. Bruno Fernández. Danilo Pereira. Joao Motiño. Así se juega el fútbol. Toque tras toque, tras toque. Danilo Pereira. Bernardo Silva. Se metió justo a tiempo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Este es Pizzi. William Carvalho. Joao Motiño. Bernardo Silva. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Pepe. William Carvalho. Joao Motiño. Coloca el disparo. ¡Gol! ¡Golazo! Mamita querida, ¿desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado, ¿eh? Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró. Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota. ¡Zapatazo, como vos decías, Fernando! ¡Golazo que ha hecho! Sin restarle mérito al patrador, lo de la defensa es imperdonable, Mario. Estuvieron terrible. Le dieron todo el espacio para pegarle. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj. Bruno Fernández. Y la pelota, ¿a quién le queda? Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Increíble cómo resiste el rival. Árbaro ha sido bueno ese corte. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Los tienen que aprovechar, puede ser de las últimas oportunidades. El córner que llega al área. Valor interceptado, han completado la jugada. Mario, si hacemos conclusiones rápidas, muchas individualidades para destacar. Eso es lo que quieren ver los técnicos, saber qué jugador se puede poner la camiseta. Y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen. Vamos a ver. Si acá hay que sacar conclusiones, yo creo que hay muchas por sacar. Tanto para el ganador como para el perdedor. Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor. Esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor.